Shalom Habla Ras Alonso Teferri Reportando para la Sociedad León de la Trío de Juda Hello Jay Society Español Rápidamente, gustaría invitar a todos a comunidades Rastafari Unidos en particular en Youtube Nunca prestamos suficiente tiempo para explorar el internet pero vemos los buenos trabajos y gustaríamos en esta ocasión invitarlos a esta página en Youtube este canal comunidades Rastafari Unidos incluso pues en Facebook pero en este caso mencionamos del canal en Youtube porque, osea buenísimos videos que que hay y pues cuando tengamos tiempo vamos a repasar algunos de estos pero comunidades Rastafari Unidos Pilar Selassie ETHIOPIA ETHIOPIA INTO THE THRONE ROOM INTO THE THRONE ROOM INTO THE THRONE ROOM OF THE IMPERIAL PALACE COMES HIGHNESS RULE el Lion de Judá para signar un acto de federation que unice los dos países el emperador que ha hecho mucho para el pueblo de su propio país va a llevar a firm pero justo a la tierra de Eritrea